¡Ya llegó nuestra esperada premiación de la semana con nuestro galardón La Cuchara de Oro! Donde premiamos a lo más serio, destacado, importantísimo y refinado del espectáculo. ¡Ay, ajá! Y nuestros nominados son... Tal para cual, Joaquín Muñoz y Ana Tambriz. El primero por asegurar que Juan Gabriel, al igual que Jesús Cristo, murió y resucitó. El segundo por asegurar que recibió una campana de los ángeles celestiales, con las canciones de nuestro querido Juanga. Las enamoradas Yolanda Andrade y Verónica Castro, quienes se dieron tremendo agarrón, y no del que ustedes están pensando, cochinos. Pues ambas actrices entraron en una guerra de dimes y diretes por desmentir la supuesta boda de Yolanda con la Vero en Ámsterdam. Yo no me casé. Horacio Pancheri, quien aclaró lo sucedido luego de la filtración de su video 3X, donde no dejó nada a la imaginación y dejó salir sus más puros sentimientos. Héctor Suárez, quien esta semana sorprendió a todos por la entereza con la que salió del hospital, tras su operación de próstata y vejiga. Y la ganadora es... ¡Redobles, por favor! Alejandra Guzmán, quien en plena conferencia rompió un llanto al hablar de Frida Sofía. Tanto así que me conmovió y puso a temblar a nuestra querida Victoria Rufo y María Magdalena juntas. Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. ¡Esta mujer está vieja!